Estamos en la cuenca de Pamplona. Nos situamos entre las sierras de Sarvil con la falla de Chaurí y del Perdón. En esta última cuenta la leyenda que Santiago Apóstol dio de beber a un peregrino agotado que el diablo había tentado con agua para que renunciara a Cristo. Nos acercamos al señorío y bodega Otazu, compuesto por cinco edificios. Con la técnica del escaneado levantamos las paredes de la antigua bodega. Nos detenemos en sus instalaciones y comprobamos que hoy es un museo dedicado al vino y un espacio de arte contemporáneo. Justo delante atravesamos el suelo ajardinado y descubrimos las nuevas instalaciones construidas en los años 90. Pero Otazu es mucho más. Conocemos la finca acompañados por la enóloga de la bodega Lisbourg-Sier. En Otazu se fusiona lo tradicional con lo moderno y lo podemos apreciar en este edificio donde se fusiona la bodega antigua con la bodega moderna. O sea que este edificio se construyó en 1840 y fue la primera bodega en Navarra que se construyó fuera del casco urbano y en una sola finca. También fue la primera bodega en Navarra que se construyó siguiendo un poco el estilo arquitectónico francés. El señorío de Otazu funcionaba como una entidad independiente hasta que en el siglo XIX fueron suprimidas las jurisdicciones señoriales y pasó a formar parte del ayuntamiento de Echauri. El señorío está compuesto por el Palacio, la Torre Palomar y la ermita románica de San Esteban que fue la primera en construirse. De la época de este templo del siglo XII es el inicio de la producción del vino en Otazu vinculada al paso de peregrinos por este antiguo punto del Camino de Santiago. Atravesamos los muros de la iglesia. Vemos una nave dividida en tres tramos y la cabecera semicircular. En la iglesia tenemos un retaldo del siglo XVI que se ha mantenido en condiciones espectaculares, hecho enteramente de madera y representando en su medio a San Esteban, el patrón de Otazu. La Torre Palomar data del siglo XIV y antiguamente además de servir como torre de defensa también servía para almacenar el cereal. Y luego el palacio data de distintas épocas, entre el siglo XII con la torre a la derecha que es lo más antiguo, luego la parte central del siglo XV y la parte de arriba del siglo XVI. Tres siglos después, en el XIX, una plaga del insecto parásito de la vid filoxera arrasó con el 90% de los viñedos europeos, incluido Otazu. La bodega quedó abandonada hasta que los actuales propietarios llegaron en 1989. La familia Penso retomó la tradición vitivinícola de este lugar y entre 1992 y 1994 replantaron 92 hectáreas de viñedo. Además reconstruyeron piedra a piedra el Palacio de las Ruinas y lo volvieron a levantar exactamente igual a como era. Por aquí han pasado importantes nobles como los Ezpeleta o el Marqués de Góngora. En 1989 fue cuando la familia de Guillermo Penso, el director general de bodega Otazu, decidió recuperar toda esta tradición vitivinícola. La idea era realmente mantener toda la parte histórica que tiene Otazu. Y lo que se hizo, las nuevas instalaciones se agregaron de forma subterránea para no alterar el entorno precioso que tenemos aquí. Atravesamos el suelo y recreamos el inmenso espacio subterráneo de la nueva bodega donde reposan más de mil barricas en una sola línea. El objetivo era que no se amontonaran y fuese más fácil acceder a ellas. Nos detenemos en su techo, con nueve bóvedas de hormigón construidas con moldes de madera. La intención era asemejarse a una catedral. Es subterránea para mantener el vino a temperatura natural y para impactar lo menos posible con el entorno. Estamos ante un gran proyecto arquitectónico. Estamos en nuestra sala de barricas, que está conocida a nivel internacional como nuestra catedral del vino. La llamamos así porque, como podéis ver, está construida como una catedral. El arquitecto Jaime Gastelú se inspiró de la cripta del monasterio de Leire. Lo que se hizo es un encofrado de madera. O sea, primero se montó las bóvedas, se hundieron el concreto, el hormigón, perdón, por encima y luego se quitó la madera para dar este molde de madera vinculado con el contenido de esta sala. O sea que aquí tenemos 1.200 barricas, todas de roble francés, de distintos bosques en Francia. La temperatura aquí es totalmente natural, o sea que no la controlamos. Esta varía entre 14 hasta 18 grados como mucho. Y el vino hace su crianza entre 6 meses hasta 24 meses según el vino aquí en este espacio. Otazu es también una bodega de tradición familiar y su chef Javier Gorriz forma parte de ella. Se ha criado aquí y lleva 7 años trabajando. Es tan importante la relación que tiene con la bodega que inauguró las celebraciones de bodas con la suya propia. Gorriz tiene como asesor al chef Coldo Rodero, referente en la cocina navarra con una estrella Michelin. La importancia de la cocina de Otazu y la riqueza arquitectónica del señorío atrajeron el interés del continente asiático. Hemos tenido muchísimos eventos, ¿no? Y uno de ellos, fuimos afortunados y nos tocó aquí la final de Masterchef China en la que un señor, el doctor Lam, que es propietario de una cadena de televisión y producción, quedó enamorado del paraje, quedó enamorado del sitio y él decidió que cada año quería hacer aquí algún tipo de evento diferente. Y bueno, pues conocimos a una nueva cultura que vino aquí y ellos también conocían una nueva cultura, la nuestra, la nuestra gastronomía. Uno de los platos que se fueron inspirados en Masterchef, que fue justo la ganadora, la coronada de alcachofas con cigalas, fueron lógicamente uno de los productos navarros por excelencia, las alcachofas. Aquí las tenemos presentadas en un cono, con unos chips de alcachofas, con una emulsión de jabugo y mostaza y luego también tendríamos los espárragos frescos. Dudamos entre cuál de los dos productos podríamos generarlo en un plato para que ellos hiciesen esa réplica de plato y al final fueron las alcachofas las que ganaron. Y a decir que lo hicieron casi mejor que nosotros, o sea, eran muy perfeccionistas. Todo el vino que se produce en Otazu procede de sus viñedos. Ocupan una superficie de 116 hectáreas y el 90% de su producción anual, 400.000 botellas, es para la exportación. Está presente ya en 44 mercados, con China, Canadá, Venezuela y México entre los principales destinos. Los vinos de Otazu tienen denominación de origen de Navarra, pero al estar apartados en la zona norte de la región, también cuentan con la denominación de pago desde 2009. Este reconocimiento se otorga a aquellos caldos que garantizan la procedencia de las uvas y el vino de una zona rural determinada. Es la máxima certificación que una bodega puede recibir para sus viñedos. Son 350 hectáreas que tenemos, o sea, que incluye toda esta parte de aquí, este complejo con el edificio antiguo, la parte nueva subterránea, el señorío de Otazu y también el señorío de Eriete. Y de estas 350 hectáreas, tenemos 116 hectáreas de viñedos. La particularidad de este sitio, de este valle, es el clima. Tenemos un clima con influencia mayoritariamente atlántica y por esta razón las variedades que tenemos son mayoritariamente francesas por esta razón.